¡Qué traje de gala! Prepárense para ver mucho garbo, mucho brillo, mucha lentejuela y olvídense de lo que les dije en mi vestido. Mi vestido también está precioso. ¿Ok? Vamos a iniciar con la categoría Baby Venezuela Mundo 2018. Y recibimos a la candidata número uno, Camila Acosta. Ella es Camila Acosta. Camila usa un diseño de Rafael Linares y Daniel Carrera. En tonos blanco y azul. Camila representa el estado de Aragua. Recibimos a la candidata número dos, Baby Carabobo. Esta es Antonella Lárez. El diseño es de Yolanda Goncalves. Confección de Daniel Fábregas. Y el tono azul turqueta. Ahí se va Antonella Lárez. Recibimos a la candidata número tres, Evangelín Suárez. Evangelín representa el distrito capital. Y luce un diseño de Gaglina Suárez. En colores de magenta y plateado. Recibimos a la participante número cuatro, Arianna Salero. Arianna luce un diseño de Luis Ángel. En tono blanco. Y representa el estado, Fáil Fáil Fáil. Recibimos a la representante del estado, Miranda. Copino Arágua. Luce un diseño de Ángel Apóstol. En tono surqueta. Ella es representante del estado, Miranda. Recibimos a la participante, Nati Fernández. Grande. Ya. ¡No! 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 Nati, luces meses de Gaglina. De Marlene Ancheter. En tono surqueza y plateado, con detalles el dorado. Nancy representa el Estado Sucre. Recibimos a Vanessa Figueroa. Representa el Estado Vargas. Luce un diseño de Nancy Matos. En un vibrante rojo. Ella es Vanessa Figueroa. Recibimos a Sharon Faria. ¡Vamos! Sharon, luce un diseño de Carlos Briseño. En azul celeste. Con detalles el plateado. Sharon representa el Estado Zulia. Ahora nos preparamos para recibir en conjunto a Baby Venezuela Mundo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a otorgar su aprenación especial en esta categoría. ¡Gracias! ¡Venvi Venezuela Mundo 2018! ¡Elegancia! Y Menor Diseño de Gala. Baby Elegancia. Dispara. Baby Carabobos. Antonela Dale. Luciendo un diseño de Daniel Fábregas Hermosísimo Vamos a otorgar Baby Mejor Diseño de Gala Pero Baby Mejor Diseño de Gala Es Charon Faria Diceño de Carlos Briseño Fuerte el aplauso para el resto de las candidatas Que también me hicieron hermosísimas Todas unas princesas Ahí las tenemos Baby Carabobo y Baby Zulia Luciendo esos diseños Uno de Daniel Fábregas Y otro de Carlos Briseño Continuamos con el traje de gala Con la categoría Mini Venezuela Mundo Y es el momento De recibir a la candidata Número 1 Antonella de la Vega Antonella Representa el Estado Aragua Y luce un vestido Del diseñador Alejandro Pajardo Con detalles de azul turquesa Y degradado en gris Alejandro Pajardo En Antonella de la Vega Aragua Candidata número 2 Natalia Amesti Natalia Luce un hermoso diseño De Javier Pábregas Un vestido en rojo Un vestido en rojo Pasión Con detalles de emplanteado Natalia Amesti Representa el distrito capital Candidata número 3 Cristina Sánchez Cristina Luce un hermoso diseño De Kendrick Mora Kendrick se decidió Por el Verde Agua Cristina representa El Estado Falcón Recibimos a la candidata Número 4 Valentina Guzmán Valentina Luce un hermoso Vestido color marquilloso Con detalles El plateado Y una hermosísima pala Solita que la ayuda A la corte su figura Continuamos en el desfile De Mini Venezuela Junto 2018 En traje de gala Y es el momento De recibir A la candidata Número 5 Nueva Esparta Bárbara Marín Ella es Bárbara Marín Bárbara Marín Bárbara luce un vestido De Buenumbrero Camacho Un traje en el que predomina El color blanco Bárbara Marín Bárbara Marín Representa Nueva Esparta Recibimos a la candidata Número 6 Mili Trujillo Ella es Oriana Reynoso Oriana luce un elegante Vestido azul rey En la mano de Ercidia Santiago Allí tenemos A la representante De Nueva Esparta Perdón De Trujillo Oriana Reynoso Recibimos a la participante Número 7 Gerardín Pérez Gerardín Luce un vestido De Joan Arbieta En tono Azul claro Gerardín Luce un vestido Yerandín Representa El Estado Vargas Recibimos a la participante Número 8 Samantha Martínez Samantha Martínez Luce un hermoso vestido dorado De Sleida Morales Representa El Estado Zulia Dúmero 8 Luce un vestido dorado De Sleida Morales Luce un vestido dorado De Sleida Morales Ella es Samantha Martínez Y representa El Estado Zulia Nos preparamos para recibir Al grupo completo De candidatas En su desfile Entraje de gala Y de Venezuela Mundo 2018 Fuerte el aplauso Para Aragua Distrito Paral Balcón Mirada Nueva Esparla Trujillo Vargas Estudia Un saludo Un saludo Una de ellas, será la ganadora en la categoría 1000. Cuatro de ellas, su favorita. Cuatro de ellas, su favorita. Cuatro de ellas, su favorita. Mi elegancia es... Cristina Sánchez, representante del balcón. A continuación, vamos a decirles el mini mejor diseño de gala. Y es la representante... A ver, ¿cuál? Es la mini representante del distrito capital. Vamos a dar un fuerte abrazo al resto de las candidatas, que también están hermosísimas. ¡Gracias! Aquí tenemos a la ganadora de la categoría 1000, que es tarde de elegancia. Falcón y distrito capital. Nos preparamos para la categoría Pretín Venezuela Mundo 2018. Recibimos en su desfile, en traje de gala, a Pretín Amazonas. ¡Gracias! 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 Recibimos a la canidata número dos. ¡Gracias! Ella es Wendy Lee. Wendy Lee luce un vestido de Francisco García y los accesorios son de George Wittles YG representa el Estado Carabobo Recibamos a la candidata número 3 Cecilia Reyes Cecilia luce un hermoso vestido rojo de Fidel Álvarez y representa al Estado Falcón Recibamos a la siguiente candidata Valeria Moreno Valeria Valeria luce un hermoso diseño de Edgar Méndez blanco con detalles en plateado Valeria representa el Estado Mérida Mérida Continuamos con el desfile en saque de gala en la categoría Preti Inversión a punto 2018 Recibimos a la candidata número 5 Nicole Strata Nicole luce un vestido en tono rosa viejo del diseñador Henry Mora y representa el Estado Mérida perdón Miranda Valeria Moreno Nicole Strata representa el Estado Miranda esta participante número 5 y luce un vestido de Henry Mora color rosa viejo Nicole Estrada representante del Estado Miranda recibimos a la participante número 6 ella es Lucero Camacho lucero hermoso vestido dorado de Jesús de hoy y representa el Estado Yaracuy ella es Lucero Camacho luciendo un vestido de Jesús de hoy en tono dorado y representa el Estado Yaracuy recibimos a la representante del Estado Zulia ella es Camila y sea luce un hermoso vestido gris con plateado en la mano en la mano de Ender Anciani representante del Estado Zulia ahora recibimos en conjunto a la categoría Fretil Venezuela mundo 2018 con un fuerte aplauso ellas son Amazonas Calabobo Falcón Mérida Miranda Yaracuy y Zulia aplausos un fuerte y Zulia entre ¿Cuál es tu favorita? ¡Vamos a colgar la banda Pretín Elegancia! Pretín Elegancia es Cecilia Reyes. Pretín Falcón. Luciendo un hermoso diseño de Fidel Álvarez. A continuación, otorgamos la banda Pretín Mejor Diseño de Gala. Y el Mejor Diseño de Gala en la categoría Pretín Venezuela Mundo es para... Camila Icera Pretín Zulia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!